La vida Ya pasan cosas que es difícil entender Como anchos inesperados que hacen ganar o perder No espera nada, cambios, solo hay que saber querer A quien quiere que le quieras y te quiere a ti también ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? No cobardes compañeros, si perdiste algún querer No te aferres de ese abismo, de ese bujo es de perder Aunque caigas muchas veces, pues le va a dar otra vez Aprender de los errores de ti humanos pa' crecer ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? ¿Qué será de mí si un día te olvidas de todo el amor que yo te ofrecía? Voy a subir, voy a llorar, por mí también tú sufrirás Estoy seguro, ya lo ves, muy prontito regresarás Voy a subir, voy a llorar, por mí también tú sufrirás Estoy seguro, ya lo ves, ya mi estado regresarás Estoy seguro, ya lo ves Gracias ¡Gracias!